Música Hola que tal Raco amigos soy Vampiros de Roblox Bienvenidos a un canal aquí Raconidas Como veis tengo a dos fans aquí delante chupando cámara Que están muy contentos de aparecer en el vídeo Pero como son anthros no me gustan Así que nos vamos a centrar en la cosa más guapa de Roblox Que soy yo Bueno amigos estamos en un nuevo vídeo diario Que os voy a enseñar como se reclama un promocode escondido Dentro de un juego de Roblox Para conseguir objetos gratis Así que muy atentos y como siempre os digo Suscribiros para que os avise cada día de objetos gratis de Roblox Noticias y promocodes Así que amigos vamos para allá Para reclamar este promocode que tenemos que hacer un pequeño paso en una tienda Tenemos que irnos al juego de WeWareWall Que lo tenéis en la descripción del vídeo Y como veis aquí tenéis el promocode Justamente tenéis que copiarlo Vamos a copiarlo Pero se tiene que pegar dentro del juego Ahora os explico como Así que nos volvemos al juego Bien una vez en este juego Lo que tenemos que hacer para conseguir objetos gratis Tenemos que apretar a este botoncito de aquí Y tenemos que apretar creo que al regalo Si perfecto Ahora ponemos control V O pegamos El código que teníamos aquí Que es este de aquí SuperWinwellBooks Nos darán 100 monedas Que estas 100 monedas servirán para comprar objetos gratis Así que le daremos ok Y ya Y como veis Bueno yo ya lo he utilizado Vale Ya me han dado las 100 monedas Ya la había utilizado Pero vosotros si no la habéis utilizado Pues os darán 100 moneditas Ahora que tenéis esas 100 monedas Tenéis que ir donde yo voy a ir ahora Vale Tenéis que salir del lobby principal Vale Tenemos que salir por esta puerta de aquí Tan fantástica Y tenemos que dirigirnos a la tienda Vale Nos vamos por aquí justamente Ok Y nos metemos en esta parte de la tienda A continuación nos vamos a la parte esta de aquí Vale Y veis que pone UGC Strawberries and Cream Hub Lo compramos por las 100 monedas que habéis reclamado Así que apretaríamos aquí Y como veis nos han quitado las 100 monedas del promocode Y nos han dado un objeto gratis Y nos ha saltado la medalla Y ahora vamos al catálogo de Roblox Al avatar A ver si es verdad que ya lo tenemos Vale Actualizamos el inventario Actualizamos la página del avatar A ver si ya lo tenemos Y aquí lo tenemos chicos Aquí tenemos el sombrero El promocode Que hemos cambiado por las 100 monedas Y ya tenemos un sombrero nuevo Fijaros que chulada Que guapo nos queda el sombrero del helado este Así que muchas felicidades Tenéis un nuevo objeto Y hay otra forma de conseguir otro objeto Vamos a conseguir ahora Strawberries and Cream Tennis Bag Esta mochila Vale Que vamos a probarla como quedaría A ver si la podemos conseguir Y sería esta mochila de aquí Que tendríamos en la espalda Como se consigue Si tenéis más de 100 monedas Si tenéis exactamente 200 monedas Simplemente vendríamos aquí Y compraríamos el objeto Vale Con las monedas Como veis aquí están los precios 100 monedas Que es del promocode Nos darían el sombrero de fresa Y 200 monedas Nos darían la funda De la raqueta Para llevar en la espalda El promocode Solamente te dan 100 monedas Y te regalan pues El sombrero de fresa Pero si necesitas más monedas La forma más rápida De conseguir monedas Es simplemente Haciendo partidos de tenis Con amigos O con gente del servidor Así que por cada partido De tenis Que juegues y ganes Te darán unas cuantas moneditas Estás un ratito Farmeándola Y cuando tengan las 200 monedas Simplemente vuelves a la tienda Pasas por aquí Y a continuación Pues reclamarías aquí Tu funda de tenis Ahora vamos a hablar De un objeto secreto Que posiblemente sea Un promocode Así que atentos chicos Vamos a hablar De más objetos ocultos Atención Fijaros lo que pone aquí En la descripción del juego El 10 de julio Tendremos un objeto gratuito UGC desbloqueado En Wimbledon Y este objeto Es este de aquí Os lo voy a enseñar ahora Es esta copa de aquí Que vamos a conseguir todos El 10 de julio Si nos lo probamos Que veis que quedaría De esta manera Tendríamos un trofeo En la espalda Pero habrá que esperar Al 10 de julio Para tenerlo Todavía más información De objetos Porque estás suscrito En este canal Y eres un cazador de eventos Y siempre quieres tener El inventario lleno A reventar de objetos gratis Así que Atentos con el siguiente objeto Que este es interesante saberlo Tenemos la Torre Eiffel de París ¿Cómo se va a conseguir Esta Torre Eiffel de París? Fijaros que si nos la probamos Pues va a ser un sombrero Que va a ir en la cabeza No va a ir los sombreros En los codos ¿Verdad? Y esta Torre Eiffel Va a salir en Roblox Se supone El día El día 14 de julio Porque es el día nacional De Francia El jueves 14 de julio Así que el 14 de julio Tendremos seguramente gratuito En forma de promo code O en forma de accesorio gratuito Este nuevo artículo Y finalmente Si has visto el vídeo completo Pues habrás visto Que tengo algo raro Y nuevo en la cabeza Es un sombrero Que es como una especie De conejo Es una especie De unicornio Y es una especie De tiburón Este es un objeto UGC Que he hecho Para el mes de mayo Que lo subí ayer Así que mirad Y aquí está el objeto Chicos Así que os agradecería Un montón Que dierais vuestro like Y si comprara Y si tenéis Roblox Si os apetece tenerlo Pues comprarlo Todavía Roblox No me deja ponerlos gratuitos Pero como os dije En un vídeo Muy pronto Espero poder subir Objetos gratis A Roblox De momento Tengo que poner un precio mínimo Pero bueno Si así me apoyáis también Si compráis el objeto Y os doy las gracias Por estar aquí Cada día conmigo Pues nada chicos Disfrutad de los premios Del tutorial Seguiremos en el próximo vídeo Con más accesorios Más noticias Más promocodes Y más eventos Así que amigos Hasta el próximo vídeo Eeeeh Os quiero un montón Y hasta la próxima Chau